Porque, bueno, ayer al final tuve un problema de sonido y, bueno, la clase salió, pero no se oía, ¿no? En los botes que voy a dar, pero voy a tener mucho cuidado. Bueno, pues comentábamos, la clase yo ayer la denominé enraizando en el presente, ¿no? La primera clase que dimos era sobre la respiración, que me parece una de las partes más importantes del yoga. La segunda fue sobre la apertura del corazón y esta tercera, la verdad, que me ha resonado mucho hablar sobre el enraizamiento, que he ido mencionando en las tres clases y he ido hablando sobre ello, pero no le había dado la suficiente importancia, ¿no? O por lo menos yo creo que había que hacer la clase y había que comentarlo. Yo desde aquí no veo si todo va bien. No sé si me lo comentáis en el grupo para saber que esto se me está oyendo, que no hay ningún problema. Me voy a dejar aquí el grupo de coordinación porque no veo en el Facebook los comentarios, ¿vale? Entonces, bueno, espero que se oiga y que vaya todo bien. La energía de hoy es diferente, la clase será diferente, pero bueno, ni mejor ni peor. Bueno, estamos hoy en un día diferente, pues así saldrá. Sobre el enraizamiento, que si no se me va la pinza. ¿Por qué? Mira, yo llevo dando clase, llevo recibiendo yoga, yo creo que media vida. Y realmente he empezado a oír hablar del enraizamiento hace relativamente poco. Os diría que información. Entonces, me ha parecido tan importante, me ha parecido un cambio tan increíble sobre la concepción de yoga, de cómo siento las asanas, de cómo siento a mi cuerpo. Que las personas que han dado clase conmigo lo saben, que soy un poco pesada con el tema del enraizamiento, pero me apetece muchísimo que la gente lo sienta, porque yo he sentido para mí lo importante que ha sido y me gustaría poder transmitirlo. Yo creo que la única forma de transmitirlo es cuando uno lo siente. Pero no siempre, quizás, yo pueda acceder a todo el mundo a lo que uno necesita, a la información que necesita. Pero bueno, yo lo voy a intentar hoy. Tanto toda la clase va a ir enfocada al tema del enraizamiento, pero os voy a dar unas pautas antes, bueno, para ver si podemos llegar a ir más fácilmente. Me dices, ¿pero qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues para mí enraizar es tomar contacto con la tierra. No solo la tierra en sí, no solo a través de los pies, sino a través de todas las superficies que vayamos a tener contacto con el suelo. Tú puedes enraizar con toda la parte posterior de tu cuerpo, puedes enraizar con las medillas, con los pies, con las manos. Puedes enraizar hacia el cielo, puedes enraizar hacia el suelo. Conectas con la energía de ambas. Tu cuerpo está en medio, está recibiendo, es un mero transmisor de esa energía. Entra y sale, no hay bloqueos. Luego, la asana sale de una forma también mucho más natural. Existe un contacto con todas las partes, a nivel óseo, articular, a nivel muscular, a nivel facial, tendones, huesos, en fin. Todas las partes del cuerpo se unen. Esa es gran parte de la magia de yoga. Que cuando tú haces un asana, no es que yo esté estirando una mano, no es que la postura me quede bonita, no. Es que da igual a qué altura de la postura yo me quede, si yo le pongo conciencia a esa postura y conecto todas las partes de mi cuerpo. Ahí es donde estiro, ahí es donde alargo, ahí es donde muevo la energía. Entonces, esa es parte de la magia, ¿no? Que cuando yo le estoy dando, le estoy dando la energía al cuerpo y lo que hace, y lo que me ayuda a enraizar es, ¿cómo os diría? Es como si yo no sintiera que mi cuerpo en sí tiene unos límites, sino que continúa hacia el suelo y continúa hacia el cielo. Y entonces, noto cómo toda la energía fluye a través del cuerpo y cómo me relajo y cómo me estiro, pero desde un sitio donde no hay tensión, donde no hay exigencia, donde no hay fuerza, donde no quiero buscar dolor, no quiero buscar, quiero buscar placer, quiero buscar sentirme bien, conectar con mi cuerpo, que no conectamos con el cuerpo. Lo llevamos aquí con nosotros, el protesta, duele esto, duele lo otro, pero en realidad no le escuchamos. No le escuchamos si estamos posturalmente mal, no le escuchamos cuando estamos agachándonos mal, cuando estamos durmiendo mal, ¿no? Solo nos duele. Y al dolor nos tomamos una pastilla, o bueno, o mucha gente toma una pastilla, nosotros tenemos otro remedio. Pero quiero decirte que para mí es eso, es conectar con él, escucharle, moverle, pero moverle de forma integral, todas las partes, ¿no? Entonces, por eso el asana es tan, tan importante. A través del asana y a través de la respiración, tú le vas a dar un movimiento, pero le vas a dar una energía. Cuando, por ejemplo, hablamos de... Vamos a empezar a posturalmente a sentir el enredizamiento, ¿vale? No me vais a ver los pies, porque estoy siendo dos partes, pero me vais a escuchar, creo, que ahora sí que me escucháis. Vamos a visualizar el pie como si fuera un triángulo de sóxeles, ¿vale? Tenemos la base arriba y el pico hacia abajo. La base son los dedos de los pies. Los deditos de los pies están bien enlachados en el suelo a través de las yemas. Entonces, lo que voy a sentir, yo me puedo balancear a través de los pies, hacia adelante y hacia atrás, me puedo balancear hacia los lados, y puedo hacer como círculos, ¿no? Por todo el cuerpo. Y quiero observar cuando llega el momento en el que siento el reparto del peso del cuerpo en todo el pie. Desde los dedos, me imagino el triángulo de sóxeles, ¿vale? Al talón. Y también apoyo los laterales, tanto la parte anterior como la parte exterior. A ver, la parte interna, por lo que es la parte de... Ay, es que no me sale ahora. Del puente, se va a apoyar un poquito menos, ¿vale? Pero está ahí. Y le vamos a dar importancia. Vamos a poner los pies anchos de las caderas. Observamos nuestras caderas. No hace falta a qué tipo podemos mirar. Y luego vamos a notar como los deditos se van hacia adelante. En una línea. No nos quedamos ni más abiertos, ni más cerrados. Si tenemos que quedarnos, vamos a quedarnos un poquito más cerrados. Que los deditos se metan un poquito hacia adentro porque tendemos a sacar los deditos hacia afuera. ¿Vale? Y los talones ligeramente hacia afuera. Seguimos. Podemos hasta cerrar los ojos. Vamos a notar como las rodillas están ligeramente flexionadas. Yo no cojo una postura tensa. Acordaros que no buscamos función. Buscamos estar en equilibrio con nuestro cuerpo. Entonces, dejo que las rodillas estén ligeramente flexionadas. Yo no le meto más tensión de lo que ya existe en las articulaciones. Flexiono también ligeramente la pelvis. Pero me la llevo ligeramente a retro. Es decir, si yo, anteversionara la pelvis, el coxis se saldría ligeramente y habría mucha curvatura lumbar. Entonces, lo que hago es que me traigo el coxis ligeramente hacia mí. ¿Vale? No intento modificar las curvas naturales de la espalda, pero sí intento alargarlas ligeramente. Vuelvo al centro. Dejo que mis hombros se alejen de las orejas. Hago una ligera apertura de los hombros externamente. Dejo que las manos, ya les estoy poniendo energía, se vayan hacia el suelo. Y dejo las palmas de las manos ligeramente por fuera. Ahí ya le estoy haciendo una propia apertura a los hombros. La barbilla la llevo ligeramente al pecho. Intento, normalmente las cabezas van hacia delante. Yo busco que mi cabeza se vaya ligeramente hacia atrás, porque si yo tiro una línea imaginaria desde el centro de mi coronilla, la línea de la gravedad va a atravesar mi cuerpo. Si yo la tuviera hacia delante, la línea de la gravedad pasaría por delante de mi cuerpo. Entonces, busco que ese centro de la gravedad pase realmente por el centro de mi cuerpo. Busco ese centro. Abro, estoy bien anclada, anclada bien en el suelo, noto cómo reparto el peso del cuerpo. Es súper importante en los pies. Noto la energía. Ahora sí que os estoy viendo. Todo bien. Gracias, chicos. Vale. Bueno, pues seguimos. La energía en las manos, la energía en los pies. Dejo que las manos fluyan, que se alineen hacia el suelo. Mi coronilla se va lejos. Y ahí voy a tomar varias respiraciones. Vamos a la respiración de yoga. Voy a inhalar y a llenar el pecho. Abdomen, pecho, clavículas, retengo. y exhalo, suelto y vacío. Podríamos decir que estamos en el asana de la montaña. La montaña, si os puede, vamos, no hace falta visualizarla, pero puede ser, imaginaos el triángulo, una base firme en el suelo y hacia arriba el piquito, ¿vale? La base firme nos la da ese enraizamiento. Una persona que está bien enraizada con su chakra uno en el suelo es una persona que la dicen que está con los pies sobre la tierra. Pero cuidado, ¿vale? Porque si estoy demasiado anclada sobre la tierra, al final tiene que haber el equilibrio, tiene que fluir esa energía. Estoy demasiado anclada, no dejo que, no tengo creatividad, no tengo, no necesito poderme mover como con más libertad, ¿no? Entonces, bien anclada, con buen equilibrio a través de los chakras y puedo subir inhalando los brazos arriba del cielo con la energía, como hemos dicho, en los ceros, pero bien relajados los hombros, los hombros bien bajitos. Mirad la diferencia. Hombros tensos, hombros relajados, ¿vale? Pero la energía está en las manos, subo las manos. Ahí tomo fuerza, tomo el aire, lo retengo y exhalo. Lo suelto y lo vacío a medida que voy bajando los brazos. Todo el recorrido de los brazos está acompañado con la exhalación. Si mi exhalación es más corta, el recorrido es más corto y yo lo hago un poco más lento. Por eso cada uno al final tiene que buscar su momento. Yo puedo dar las pautas, pero uno va a ir acompañado según su respiración, con lo cual inhalo al centro, y exhalo suelto y vacío. Perfecto. La famosa pelotita. Bueno, puedo botar, ya lo tengo más controlado. Es decir, si yo creo que todavía estoy como, no sé, estoy nerviosa, yo por ejemplo estoy ya más tranquila porque conectar ahora porque ya veo que está todo bien, todo perfecto. Entonces, a ver que está aquí, niña Susana, se está cortando tu transmisión por el internet. Ah, Dios, pues ahí sí que ya no puedo hacer nada. Ah, espera, sí, sí puedo hacer. Vale, voy a ver, igual es que se tiene poca cobertura o poca batería. Lo voy a conectar antes de que me haga hoy otra travesura. Vale, parece que da todo verde. Ok, seguimos. Ha hecho muy bien el de otro. Bueno, si vemos eso, lo que comentaba, que tenemos una ligera tensión, lo que vamos a hacer es que podemos botar. que esto fue lo que me pasó ayer, que me desconecté, pero bueno, hoy estoy teniendo cuidado. Boto, me relajo, suelto y al botar también estoy notando como enraizo bien con el suelo. Noto el peso, ¡pam!, de mi cuerpo sobre el suelo. Y de nuevo, vuelvo a tomar contacto con los pies en la tierra y observo si tengo ya un poquito, estoy un poquito más suelta. Y ahora vamos ya a coger, como decíamos ayer, yo tengo dos pelotas, dos tipos de pelotas diferentes, ¿vale? Una un poquito más dura y una un poquito más blanda. Hoy lo voy a hacer con la, que es un poquito más blanda. Y lo que hago, el pie no se me ve, pero os lo vais a imaginar, yo voy a poner, voy a pisar con mi pie derecho primero, desde los dedos, todos, todas las partes del pie, me subo encima y voy viendo qué partes del cuerpo me gustan, qué partes del pie me gustan más, qué partes me gustan menos. Esto es buenísimo para el que tiene problemas de fascia plantar, como si estuviéramos haciendo acupuntura. Pero en el pie, ¿vale? Y vamos buscando partes del cuerpo, partes del pie, por todos los lados, la zona del puente. Yo, por ejemplo, en la zona del puente me molesta. Puedo apoyar bien los dedos, hago presión sobre la pelota, incluso puedo apoyar, llevar los dedos hacia atrás y apoyarlos también. Eso es un poquito más desagradable, pero nos puede venir muy bien también para tomar mucho más sentido del enraizamiento del pie. Cuando creemos que ya hemos hecho un pie, nos lo pasamos al otro y volvemos a pisar todas las partes del pie, desde los deditos, para que no se nos olvide ninguna parte, los laterales, el puente. pongo peso, mi propio peso sobre el pie. A ver, puede molestar, pero tampoco que me haga daño. Si me hace daño, no lo hago. O tengo un poquito, o pongo menos peso, ¿vale? Con muchísimo cuidado, pero tampoco que nos genere molestia. Se trata como de tomar más conciencia de todas las partes del pie. Y cuando queremos enraiza, mola mucho. Ya veis. Bueno, o por lo menos a mí me lo parece. Yo ya he dejado la pelota. Voy a volver a poner los pies, nos acordamos, ancho de la cadera, las rodillas ligeramente flexionadas, pelvis ligeramente flexionadas, energía en los brazos, hago apertura externa de los hombros hacia afuera, las palmas de las manos se van ligeramente hacia afuera, todo muy suave, no hay nada de tensión, no estoy enrodo, todo lo hago como mucho más suavecito, la partida se va ligeramente al techo y ya estoy estirando las vértebras cervicales, coronilla lejos, de los isquios. Y yo no sé vosotros, pero yo por ejemplo estoy notando, energía, como la sangre me fluye a través de las manos, noto mis pies perfectamente, noto como cada parte del pie, puedo observar mejor el reparto del peso del cuerpo, incluso a la hora de andar yo os recomiendo cuando podemos dar un paseo, aunque vayamos rápido a dos sitios, no pasa nada, poner conciencia en el momento presente, por eso digo enraizando en el presente, doy un paseo, un paso, doy otro paso, siento un pie, siento el otro pie, ¿vale? Y eso, con todo, me cepillo los dientes, me estoy cepillando los dientes, nada más, no dejamos que la cabeza esté todo el rato en el pasado o en el futuro, eso nos va a ayudar también mucho, ¿vale? a ir tomando contacto, ¿verdad? Bueno, pues una vez hemos tomado un poquito de contacto, voy a llevarme la visión al Mac y a lo mejor se me corta un poquito la cabeza, ya lo resolvé, pero ahora tiene que ser así, es que tengo que conseguir poner internet aquí y si no, no me llega. Bueno, lo voy a hacer de lado porque yo creo que se me va a ver mejor, vamos a subir los brazos inhalando al techo, exhalo bajo los brazos oíd bien vuestra respiración, los cuatro tiempos, subo inhalo, exhalo, suelto y vacío, y acogaros de esa energía en los pies, de los pies anchos de las caderas, subo inhalo de nuevo, y ahora tomo las manos ligeramente en el centro y me voy a ir hacia el lado derecho y ahí vacío todo el aire. Alargo tanto el costado izquierdo pero alargo también el costado derecho, no lo bloqueo, ¿vale? Sino que a la hora de alargar alargo ambos, me acuerdo de dejar los hombros alejados de las orejas, vuelvo al centro, inhalo a largo, exhalo, me voy haciendo el izquierdo, y ahí vacío, paso por el centro, exhalo, bajo los brazos por los brazos. Me pongo la mano derecha en la cintura, subo y inhalando el brazo izquierdo al techo, exhalo, bajo el brazo izquierdo, lo hago con la otra, subo y inhalando, brazo derecho arriba al techo, exhalo, bajo el brazo derecho, subo. Que se nos olvidaba, súper importante. Vamos a tomar el primer aceite, en realidad, para mí es el segundo, yo he tomado valor en el primero, pero como queráis, lo que os resuene. Yo voy a coger ciprés, ¿vale? Os había recomendado cedro, os había recomendado pino, os había recomendado el dulce a negro, así que, lo que a cada una le fluya y le apetezca. Yo me voy a echar un poquito de ciprés, siempre lo activamos, nos tomamos tiempo para inhalarlo, la verdad que le estoy cogiendo el punto de ciprés y me parece una pasada. ¿Por qué os he recomendado estos árboles? Porque son árboles con las raíces grandes y fuertes, es como que nos ayudan también en el rendimiento, a la seguridad, vuelvo a tomar contacto con la respiración de yoga a los cuantos tiempos. Inhalo, exhalo, suelta, vacío, 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 qué bonito. Me está encantando el ciprés. Me auguro, yo estaba usando mucho, lo usaba más en mi difusor y la verdad que me está encantando al área libre. Bueno, voy a tomar contacto de nuevo con el mar, de nuevo voy a subir los brazos arriba inhalando, dejo que el brazo derecho se vaya a la cintura y el brazo izquierdo se va a ir primero arriba y luego hacia la derecha. De nuevo, abro todo el costado, pero la mano derecha en la cintura me va a dar mucha conciencia y como se da al lado izquierdo y como el lado derecho también. Busca dentro de esa flexión al palo. Subo inhalando los brazos arriba, exhalo, bajo los brazos por los lados. Me llevo en este caso el agua izquierda a la cintura, subo el brazo derecho primero arriba al techo y ahora me lo traigo hacia el lado izquierdo y abro bien el costado derecho y abro de nuevo dentro de la flexión el costado izquierdo. Inhalo, subo los brazos arriba, exhalo, bajo los brazos por los lados. Subo los brazos por delante, inhalando. Energía, acordaros en los dedos. Y ahora me voy a la silla. Bajo pendis, flexiono rodillas y busco en una línea más o menos imaginarla atacando desde la colmilla a los isquios. Ni me curvo demasiado, es más, me traigo ligeramente el coxis al camino y noto como la espalda se agarra. Vuelvo inhalando en el centro y al exhalar me voy a poner paralelo al suelo. Las rodillas siguen ligeramente flexionadas. Tomo aire y al exhalar me voy al suelo. coronilla al suelo, apoyo las manos. En realidad que las manos al suelo. Al inhalar inhalizo los dedos y desde la coronilla a los isquios alargo viento en el cuerpo. Veis como la espalda no está pegada sino alargo. Coronilla, parilla al pecho y los isquios al exhalar relajo un poco. Llevo el coxis sinceramente hacia el techo y dejo que las manos se relajen. La coronilla se va al suelo. Si estoy bien me quedo aquí abajo vuelvo a inhalar y a la espalda media pinta y al exhalar las manos que están en el centro se van a ir a la derecha y ahí exhalo aquí. Cojo aire a la derecha paso por el centro y voy vaciando hacia la izquierda manos en el lado externo del pie izquierdo. Cojo aire paso por el centro y puedo si queréis para descansar subir de una vez de la otra subo inhalo los brazos al techo exhalo bajo los brazos con los brazos no puedo esperar unos segundos en la costura de la montaña observando porque puede ser un poquito molesto si nos estamos acostumbrados a estar mucho tiempo con la cabeza invertida de nuevo subo inhalando los brazos al techo exhalo paso por silla pero sigo sigo avanzando sigo avanzando un poquito flexionada para relajarse y los pies apoyo las manos en el suelo y tengo dos opciones o llevar las manos hacia delante o llevar en este caso doy varios pasos y me voy hacia atrás al perro mirando de abajo abro bien las palmas de las manos que tomen casi el ancho del bar ¿vale? los pies a ancho de la cochineta a ancho no, no llega a ancho de la cochineta de nuevo ancho de mi pelvis ¿vale? flexiono ligeramente no me hace falta esquiar estoy ya esquiando la rodilla ¿no? voy a inhalar y ver la sensación de si las estiro llevando los talones y quedan en el suelo pero si no estoy súper cómoda flexionando la boca al inhalar me voy a venir ligeramente hacia adelante estiro la pierna derecha y flexiono la izquierda al exhalar me voy hacia la rodilla izquierda la cabeza se va todo el que puede la rodilla izquierda al inhalar me lo tengo al centro así no se puede hablar voy flexionando la derecha y estirando la izquierda y la cabeza al exhalar se va hacia la rodilla derecha hacemos una más si estamos bien inhalo paso por el centro exhalo me voy a la rodilla izquierda muy agradable incluso si queréis podemos flexionar la rodilla izquierda y me asomo por la axila derecha paso por el centro sube de la grave apoyo una rodilla apoyo otra rodilla me llevo la pelvis atrás las manos hacia adelante y nos vamos a la postura del interior y exhalación voy a tomar la respiración un inhalo y exhalo suelto y vacío y acordaros que esta postura sube de la salvaje y de la parte posterior y lo único que nos trae es que está creciendo desde la mano de 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 la mano y exhalo y exhalo y exhalo y exhalo y exhalo y exhalo hacia la superficie del tratamiento en este caso estamos hablando de los pies de la piel y todo lo que está apoyando en el suelo me ayudo en las manos y una mano con otra y enraizada en el suelo de nuevo voy avanzando voy subiendo voy a traer unos segundos en la postura del dedo cerrando todo un encuentro y para apoyar las rodillas en el suelo yo me voy a poner un cojíncito porque son las rodillas así un poquito fastidiadas vamos a apoyar la rodilla derecha y la izquierda lo voy a estirar las voy a poner en línea la rodilla derecha con el talón de la rodilla de la pierna izquierda ¿vale? incluso si tuvierais una pared cerca no pasa nada si no la tenéis ¿vale? pero si tuvierais una pared cerca enraizo de nuevo en la pared y voy a subir el brazo izquierdo arriba y al exhalar me lo voy a llevar me lo voy a llevar hasta incluso la pared o si es un poco fuerte enraizo a largo bien la zona del hombro derecha y el izquierdo respiro todo el cuerpo súper agradable el enraizamiento del pie izquierdo y la mano izquierda como se enraba cuidado con los bloqueos de los hombros no estoy bloqueando tampoco el hombro derecho por eso estoy como empujando la pared y la estoy enatando también muy agradable la sensación me ayudo en la mano derecha empujo ligeramente subo inhalando los brazos arriba al exhalar bajo los brazos por los lados ahora es la mano izquierda la que dejo que resgale sobre la pierna izquierda y subo el brazo derecho al techo y lo traigo ligeramente hacia el lado izquierdo y yo sigo esa línea con la cabeza y al exhalar bajo los brazos por los lados hago el otro lado cambio para poder utilizar la pared ahora es la rodilla izquierda la que está apoyada pierna derecha estirada bien enraectada se me olvidaba comentaros el pie derecho enraiza sobre todo en la parte externa que si no se nos levantaría le ponemos mucha conciencia en el resto de la sensación de nuevo me ayudo de la pared que es súper agradable que enraiza la pared a la altura del hombro pongo la mano subo inhalando el brazo derecho y creo una línea entre el pie derecho y el brazo y alargo súper agradable y empujo con el brazo izquierdo para no colgarme sobre ese hombro inhalo subo arriba exhalo bajo los brazos y ahora el brazo derecho desbala sobre la pierna derecha apoyo la mano subo inhalando el brazo izquierdo y dejo que el costado izquierdo me traigo la mano izquierda hacia el meditador cada una hasta donde pueda sin molestias sin dolores subo inhalo exhalo bajo los brazos nos vamos a sentar me voy a sentar sobre el cojín y ahora veréis por qué dejo que mis isquios apoyen sobre el cojín si tengo otro no lo he dicho entonces no pasa nada y el cinturoncito lo que habíamos comentado ayer todo mal entonces que tengo otro cojín oye pues primero me cojo los cachiquillos los glúteos los saco ligeramente para notar como los hueses de los isquios están apoyados sobre el suelo que tengo un poquito de acortamiento es que utiliza pues yo me pongo un cojíncito debajo de las rodillas y estoy fenomenal porque no hago nada de tensión en las piernas me pongo el cinturón a la altura de las articulaciones de los dedos de los pies un poquito más ahí y qué hago con el cinturón pues mira lo cojo desde una altura determinada que me deje que los codos se queden en línea con los hombros que los hombros se alejen de las orejas que la coronilla se vaya siquiera a ir lejos de los isquios y la barbilla se vaya al pecho súper agradable desde aquí que me apetece que quiero avanzar un poquito más en la postura avanzo las manos también ligeramente me sigo llevando los codos de tu perna y puerta voy a ir a la verde del centro y al exhalar saco como ligeramente los isquios hacia afuera flexiono desde la pelvis porque no quiero hacer esto no quiero curvar la espalda quiero que desde aquí hasta donde lleguemos alargo el talón los deditos de los pies se van hacia arriba y me voy a hacer la piel cada una hasta donde la pereza hasta donde pueda hasta donde esté cómoda a mí me apetece ahí avanzar un poquito más pues bueno me encuentro cómoda no tengo nada en el estigamiento me resulta a mí agradable en el pecho para levantar también para acercar tomo varias respiraciones aquí y vuelvo a la ciudad esta la podéis hacer las veces que queráis es muy segura no hay ningún tipo de problema con el cojín debajo de los isquios y con el cojín debajo de los isquios ¿vale? bueno pues quitaríamos el fin de un sitio quitamos el cojín nos sentamos sobre el suelo me dejo el cojín a mano espero que no se me siga bien y ya no me regañes ya sé que todo esto lo tengo que mejorar bueno ya sé que no me regañes es una roba voy a cojerme la rodilla derecha ¿vale? y me voy a bajar ligeramente hacia el suelo la pierna izquierda al agua y me va a ayudar a ir apoyando poco a poco una vértebra tras otra y yo bajar segura al suelo apoyo la cabeza en el suelo si tengo gomita me la quito para que no me prevoque el estar estrofiendo la cabeza me acerco el cojín apoyo las plantas de los pies en el suelo y voy a levantar ligeramente la pelvis para ponerme a la altura del sacro sacrocoxis sacro lumbar ¿vale? en esa zona eso es vale busco estar cómoda de nuevo me traigo una rodilla al pecho y me traigo la otra ¡guau! esto es divino para simplemente estirar la madrilla para la mano y estirar chicos me ha olvidado el aceite si los tenéis a mano yo iba a usar ahora mejorado para levantarnos ¿vale? de ladito no hacernos ningún problema bueno uno pica en 10 voy a cortar mejorado vamos a aplicarnos el aceite antes de irnos al suelo para disfrutarlo plenamente cuando seamos bajo pues yo los estoy indagando nada más si os pide el cuerpo aplicarlo en alguna parte a vuestra elección como estamos hablando del rey o podríamos también hablar de aplicarnos los pies y luego vamos a dejar el valor cerquita para cerrar el circuito que comenzaba con valor y de nuevo llegamos abajo si queréis lo hago con esta pierna para que se vea bien alargo la pierna me cojo la rodilla izquierda y lo que voy haciendo es que voy dejando con la pierna activa voy dejando y voy a ir apoyando una vez de la desopla voy llevando la pendilla atrás y bajo muy despacito no hay nada de tensión apoyando la otra vuelvo a poner el cojín debajo de la pelvis este es que tiene granitos entonces lo puedo mover y coge me traigo las rodillas al pecho y lo que los quería llevar antes de cerrar la clase es esta con el cojín donde lo tengo entre el sacro y la lumbar lo que hacen es que me traen las piernas ligeramente hacia el centro ¿veis? yo no estoy haciendo nada no tengo renunos y las piernas vienen solas ¿qué hace el citudor? que me ayuda a alargar todos los estupriles si me arrepece y si no voy a trocar y si no me molesta entonces me llevo los calones lejos los deditos de los pies que miren hacia mí y que se bajen los brazos de nuevo ¿veis? que se quedan pegaditos los codos en línea con los hombros voy a inhalar en el centro generando un ángulo más o menos de 90 grados y al exhalar me voy a traer las piernas hacia el centro si lo que quiero es exhalar y vaciar puedo flexionar las piernas seguir trayendo las piernas pero ya flexionadas ¿veis? y es súper chulo porque lo que me está ayudando es a soltar todo el aire me vacío me pido la vacía es como ¿cómo me ha salido ahora? un folle ¿vale? pues el propio folle lo que hace es que suelto el aire al inhalar de nuevo dejo espacio y las piernas vuelven al ángulo de la venta cada uno a su ritmo exhala su alternación y como me apetece esa sensación lo que hago es que dejo que se flexione un poquito más para soltar la sensación me apetece una más una vez me centra y me exhalo suelto y aprovecho dejo siempre lo que me apetece y voy a meter un poquito las piernas hacia un lado hacia el otro muy suavecito y lo he hecho muy suavecito y lo he hecho y lo he hecho muy suavecito incluso los brazos detrás de la cabeza las piernas por el cojín que he hecho como se mueve y están muy cómodas, voy a bajar una pierna despacito, paso la otra pierna y lo cierro con el fofin, simplemente levanto ligeramente la pelvis, lo dejo que respale y le llevo de nuevo debajo de las rodillas. Los talones se encuentran y los deditos de los pies se van a los lados. Voy a poner las manos a la altura de las caderas, dejo ya que los hombros se relajen, que se suelten, que no haya tensión y las manos en las caderas lo que hacen es que pueden observar y ponerle más consciente a la entrada y la salida del aire. Vamos a hacer varias respiraciones, siendo muy conscientes de cada parte de la respiración, y la salida del aire, tanto como en el aire como bien, que es la cual se define la resurrección, y la recorrer a las diferentes partes del cuerpo, pues aquí lo que se ve, las manos y las caderas me dan muchas Tiglín. y y y y y Y en un momento que ya estoy observando mi respiración, pero no modifico nada. Esco que lluvia, de cámaras dos años. Y observo, siendo solitario de todas esas mensajes. Tengo observar la venta de vida, las hostillas que me han tenido venta. Tengo un pulso de sentimiento conmigo, si es muy sutil. Y estar a lo mejor incluso conmigo en las formas de medir. Y va generando el movimiento interno. Y los ojos, ¿no? Y lo observando, lo encuentro bien. Si me gusta, hazlo en el fin. O en el fin. Me lleno. Me encanta la sensación de agotar, de soltar el aire. Me doy, soltando cosas también. Me doy. Me quino de la piel. La sensación que me doy. Me doy. Me doy. Me doy. Me cond Where are you. Me doy. Tengo desanimación. Me diverse conmigo en el career. Me memories emotional, en el arder. Este es el portfolio en el futuro. Me diga. Me dijiste. M simlas, me nip delegate. M simlas, me nip delegate. Los dos manines. Y cuando exhala, síos tiene relación. y sí 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 y